El testimonio de los primeros que van llegando, lo que también queremos saber es si en algún momento, Néstor, en Casa Rosada, antes de ayer, se preguntaban ¿Che, es un momento para hacer un acto después de los datos de pobreza? Bueno, algunos lo ponían en duda y lo vemos también a Agustín Romo, que es alguien que se pelea bastante seguido con Mauricio Macri. Bueno, Agustina Díez, ¿cómo va? Diputada Nacional, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ¿expectativas para el día de hoy a nivel nacional el lanzamiento del partido? Exacto, hoy es el lanzamiento, así que bueno, vamos por la segunda etapa, ya logramos poner a Javier Milei presidente en La Rosada, y ahora, bueno, tenemos que continuar porque obviamente la casta sigue organizada, no quieren soltar sus privilegios, el status quo está demasiado instalado en los partidos tradicionales, lo vemos también con los sindicatos, lo vemos con el corporativismo, así que bueno, nosotros venimos también ahora a organizarnos, a luchar contra esto, para el año que viene ya tener la herramienta para poder luchar contra lo que queda, ¿no? Romina, recién decías la casta, ¿crees que para algunos simpatizantes de la literatura avanza y seguidores no pudo haber caído como una foto casta lo que sucedió en Olivos después de lo que fue el veto del presidente Javier Milei, lo que se tomó como una celebración? No, bueno, en realidad yo lo puse también en mi Instagram, lo aclaré, no fue una celebración, simplemente fue juntar a algunos integrantes del Congreso que habíamos votado por obviamente defender lo que es principal, que es el ancla fiscal, para poder estar mejor nuevamente, ¿no? ¿Qué evaluación haces de lo que va a ser hoy la participación de Karina Milei en este acto, ella como presidenta, arriba del escenario? ¿No se conoce mucho de Karina Milei, la gente que no está tan vinculada, que no está tan cerca de ella como es tu caso, de que sí lo estás? ¿No conoce mucho de ella? ¿Qué expectativa tenés también vos como Karina Milei, presidenta y oradora el día de hoy? Bueno, la verdad es que, digo, cada uno tiene su manera de hacer política, de hacer mejor una sociedad y demás. Algunos hablamos un poco más y otros hacen un poco más. Karina es de las personas que es la primera que llega a Casa Rosada y la última que se va. Trabajó desde el primer momento, ella es el alma de este proyecto, es las dos caras de una moneda, Javier Milei y Karina Milei. Con lo cual que ella hoy esté acá, que sea la presidente de nuestro partido, para mí es muy emocionante a nivel personal porque es un ejemplo a seguir, realmente es una mujer con todas las convicciones y políticamente es brillante. Y como digo, vuelvo a insistir, súper trabajadora, mucho más de lo que se puede ver por los medios. ¿Qué balance haces de que hoy no esté la vicepresidenta Victoria Villarroel en este acto? No sabía que no venía. No viene. Ah, no, no, no estaba enterada. Porque dice que todavía pertenece a otro partido, eso dicen de su entorno, y que todavía no salió ese partido como para futuro poder estar acá. Bueno, es libre de hacer lo que quiera, está bien. ¿Y las críticas que hizo muy dura al acuerdo con Gran Bretaña sobre las Islas Malvinas? No, creo que como te digo, somos un espacio que cada uno individualmente, tal vez hizo alguna declaración a modo personal, pero no está en agenda, yo lo que sigo es la agenda de Javier Milei, de nuestro presidente. La última, 52,9, pobreza, ¿cómo cayó ese acto? Bueno, obviamente es tristísimo, es terrible, por eso estamos acá. Ahora que nos lo adjudiquen a nosotros cuando tenemos nueve meses de gobierno y cuando sabemos que la inflación lo que nos hizo fue más pobres y que obviamente tiene un rezago de un año, dos años, obviamente que lo que estamos viendo es que esto es fruto del plan platita, del plan del mazazo que le llamamos, ¿no? Pero bueno, ahora lo que estamos es ordenando las cuentas públicas, sincerando los precios y obviamente lo que estamos viendo es que por cuarto mes consecutivo aumentaron los salarios reales, que esto no es menor, seguimos con una inflación mínima al lado de un tercio de lo que fue interanual y como te digo, luchando todavía contra el rezago del plan platita. Una más y te agradezco por el tiempo. Hubo algunas críticas incluso de algunos simpatizantes del espacio de que se hizo una entrevista con Susana y que se salió al balcón en el momento que estaban los datos de pobreza. ¿Vos qué evaluación haces de esa coincidencia? No, no, no fue, exactamente, si fue, fue una coincidencia, en absoluto hay ninguna maldad en mostrar una foto que se dio y demás. Estamos muy preocupados con la pobreza e incluso con la pobreza que se hubiese generado si nosotros no estaríamos acá. Si Javier Milay no fuera presidente, hoy estábamos en una hiperinflación con un 85% de pobres. ¿Están los números del diputado para el veto del financiamiento educativo? Veremos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, la palabra de la diputada Díez, vemos si hay...